Y ahora todo mundo vamos a bailar al ritmo de las marimbas Con las manos arriba El ritmo de la marimba acaba de llegar El ritmo de la marimba lo vas a bailar El ritmo de la marimba te va a impresionar Por aquí, por allá, vamos todos a gozar Mueve la cadera mami con la mano arriba Mueve la cadera mami con la mano arriba Goza nos parece que este ritmo pica Goza y nos parece al ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Mueve la cadera mami con la mano arriba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Y este ritmo suena, sígue, síguele Goza con mi party, goza con mi flow Ahora todo mundo con la mano arriba Con la mano arriba, el ritmo de la marimba Suéltalo mami, suéltalo mami Suéltalo mami con el DJ Kuri Suéltalo mami, suéltalo mami Suéltalo mami con el DJ Kuri Y muévete, y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Y con esta canción que te traigo yo aquí Solo quiero que te pongas la cadera por aquí Y ahora mueve la cadera, mani, con la mano arriba Mueve la cadera, mani, con la mano arriba Hombre y mujer lo tienen que bailar Hombre y mujer es uno que otro puñal Goza, no pares, sigue este ritmo tírica Goza y no pares al ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Al ritmo de la marimba Ajá No que no Yeah ¡Suscríbete!